Consternados se encuentran los habitantes del barrio Garupal en la cuarta etapa de la ciudad de Ayupar luego de enterarse de una trágica noticia. Un adulta mayor decidió ponerle fin a su existencia. La víctima fue identificada como Antonia Isabela Arias de Vázquez, de 74 años, quien por causas desconocidas decidió ponerle fin a su existencia. Sus hijos y demás familiares aún no comprenden por qué la mujer de la tercera edad tomó la fatídica decisión. La fábina aprovechó que se encontraba sola en la casa para planear su muerte. La noticia se conoció en horas de la tarde de este martes. De inmediato las autoridades hicieron presencia en el lugar y lo acordonaron. Luego realizaron la inspección técnica del cadáver y lo condujeron a la morgue, donde efectuarán la necropsia de rigor.